Y en Cuenca, después de 17 años, están de enhorabuena. Ya pueden disfrutar de uno de sus espacios más emblemáticos, la Plaza de Mangana. Una tremenda obra arquitectónica de esta oración. La verdad que a mí me encanta. Pues me parece que estaba muy bonita. La verdad que después de verla en obras y eso, y estar esperando cómo iba a quedar, pero estaba muy, muy, muy bonita. Sí, es muy chula. Me parece que una mezcla de lo moderno con lo antiguo, pues que me parece muy original. Hombre, pues me parece bastante moderna. Y aunque rompo un poco con la estética de lo que estábamos acostumbrados, creo que, bueno, que ahora se puede aprovechar un poco más y que a la gente, pues a la larga, le acabará gustando. Y tú sabes que esta plaza llevaba cerrada 17 años. Tú, vamos, no habías nacido. Tú no la conocías. No. O sea, que a ti te gusta. Sí. Que mezcle así lo que he dicho, tanto color, con todas las baldosas blancas, todo blanco, con un edificio así de piedra. Qué bonito. Estaba mucho más bonita que estaba. Porque, bueno, por lo menos esta, porque antes esto era... Obras. Obras. Totalmente, totalmente un poco abandonado. La verdad que es una plaza muy bonita. Aquí en la parte del casco antiguo es preciosa. Me parece bonita, me parece moderna. No es lo que era antiguamente, pero bueno. Me gusta el contraste, me gusta. Sí, está simpática. Y la vista que tiene está muy bien. La nueva imagen de la plaza de Mangana cuenta con bancos jardineras de colores o, por ejemplo, esta barandilla de madera que recubre todo el mirador. Pero además, y justo a mis pies, a través de un cristal, podemos ver los restos arqueológicos del Alcázar. Yo le hubiera dado otro toque, diferente. Muy moderno para el tipo que estaba en el casco antiguo. No lo veo... No me gusta. Hay cosas que yo creo que no pegan bien en el entorno. Yo, mira, lo habría dejado... O sea, está bien, moderna, ¿vale? Pero habría dejado el suelo en un color más apagado, más como la torre. Y los bancos de colores, no. Es que una torre tan antigua, con esos colores tan chillones, veo que no pega mucho. ¿Qué te parece esa farola? Uf, no la había visto. Modernista, pero bueno, es modernista. Yo creo que no tiene nada que ver con lo que hay aquí. Mucho, mucho. Me choca muchísimo porque no tiene nada que ver el conjunto de lo que estamos viendo aquí con la torre. Ahora es como si sería como una pieza de ajedrez casi puesta ahí, ¿no? No tiene el pavimento, no se relaciona con la torre, ¿no? Yo, de hecho, vine hace tiempo, cuando esto todavía no se podía transitar, y estaba todo bruto, claro, en obras, pero era todo de la misma época. Se veía todo en un entorno más o menos igualado. Ahora no, ahora se ve demasiado moderno. A uno nos gusta, a otro no nos gusta, y ya está. Pero sabes que para gustos... Colores, ¿verdad? Yo prefiero estar así, antes que esté como estaba, que no podías entrar, no podías disfrutarla. Por supuesto, es que estar tanto tiempo, y sobre todo estos 17 años, me he estado parado. Y que a la gente, pues a la larga, le acabará gustando, yo creo. Guste o no, lo que sí está claro es que esta desdichada plaza ya sirve para el uso y disfrute de conquenses y visitantes.